Esta noche acaba de caer un tormentón, bien bonito, está bien fresco el clima, pero déjenme transformo para hacerles un vídeo acerca de comparando mi Freightliner con el Volvo que tenía, con el Pituférrimo contra el Fierroliner. Y hasta vengo de azul recordando al Pituférrimo, quédense en este vídeo, vayan dando like, vayan suscribiéndose si no se han suscrito, porque eso me tira un paronón a mí, la neta, la neta, al chile. Entonces pues vamos a darle y pues si me tiran ese paro, pues yo estaré bien agradecido con todos ustedes, como siempre lo he estado, estoy bien agradecido con todos los que me apoyan, pero mucho bla 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 y poco rum rum rum, amo a darle. Y bueno Raza, pues ya quedamos transformados porque queremos dar una poquito mejor imagen. Entonces bueno, pues vamos a comenzar con lo más importante que tenemos que dejar en claro, de que el Pituférrimo era un 2005 y este es un 2011. Déjenle cierro porque está poquito enfadosón el sonido, porque acá un compa tiene prendido su camión y pues se mete el ruido. Bueno, volviendo a repetir, el Pituférrimo era un 2005, Volvo 2005 y este es un Fierro Liner 2011. Hay mucha diferencia en cuanto a años en el camión, pero pues de cualquier modo voy a darle las diferencias a todos ustedes de lo que sería un Volvo 2005 contra un Freightliner 2011. ¿Por qué hago este video? Porque quiero que vean ustedes la diferencia de un camión 2005 a un camión 2011, como las he visto yo. Entonces, ¿son buenas las diferencias o son malas las diferencias? Vamos a empezar con la primera. La primera diferencia es la comodidad de camiones. Este camión es muchísimo más cómodo que el Pituférrimo. Este Fierro Liner es mucho, mucho más cómodo que el Pituférrimo. Obviamente, volviendo a considerar la diferencia de años, estoy hablando de lo de adentro, lo que sería el camarote, donde duerme uno, los asientos, el pasillo aquí que hay en medio de los asientos y de la cama para poner mis cosas. Es mucho, mucho más cómodo, entonces, ¿cuál otra cosa es la que yo noto que es mucho, muy diferente comparada con el Pituférrimo? Estoy hablando, estoy comparando camión mío contra camión mío. No vayan a, no es mi intención ofender a los volveros, ni tampoco es mi intención pompear a los Freightlineros. Cada quien sabe lo que tiene y yo estoy comparando lo mío. Otra cosa que es muy importante y que me, no me canso de agradecerle a Dios que me encontré este camioncito y que, que, que me salió bueno en ese aspecto, es lo eléctrico. El Pituférrimo tenía muchos problemas, muchos problemas de lo eléctrico, porque no sé y nunca lo llevé a un especialista para ver si me lo arreglaba. Pero lo que sí hice fue una encuesta con todos los demás que tenían Volvos y me decían lo mismo, que tenían demasiados problemas con lo eléctrico. La mera verdad, yo estaba harto de eso, estaba súper harto de eso, pero tenía que darle adelante. Y también, obviamente, que siempre estuve muy agradecido del Pituférrimo, porque me dio tres años de mantenimiento para mi familia, mantuve mi familia. Y, pues, me sacó también adelante con este Fierro Liner. Entonces, siempre he estado bien agradecido. Hay que saber agradecerse, ser agradecido, porque, por más malo que estaba, siempre me dio, me sacó adelante mi familia y también me compró una Trayla 2019 y un Fierro Liner 2011. No hay que ser mal agradecidos. Pituférrimo le agradezco mucho, pero tampoco hay que, hay que ocultar lo que era malo de él. Otra cosa que no me gustaba del Pituférrimo era que cuando ya estaba bien cargado, con 45 mil libras, enrechinaba. Y eso me causaba una desconfianza profunda en mí. Yo sentía que podía quebrarse por mitad, o que podía saltarle las llantas para afuera. Era imaginación mía. Yo no estoy diciendo que eso pudo haber sucedido. Pero, con esos rechinidos que pegaba el pobre, pues, yo me asustaba, me ponía nervioso y me imaginaba cosas. A este, con 45 mil 500 libras, casi 46 mil libras, que le he montado, camina a ira, tendidito, machín rín. Entonces, es mucha la diferencia en mi punto de vista. Obviamente, considerando los años de diferencia de camión a camión. Otra cosa que me encanta, me gusta, y que se los dije en el video anterior, es la palanquita esta, iren. Esta palanquita, déjense las enseño bien. Iren, esta, esta palanquita me encanta. Porque, ya les dije en el otro video, ya se los dije, se los recordé, que es muy práctica, y me encanta para revisar lo que fuera, que esté bien pegada a mi quinta, y que las brecas estén bien ajustadas. Ahí se siente. Entonces, eso también, el pituférrimo no la tenía, y esa, esa partecita me encanta a mí, la mera verdad. Eh, ¿qué otra cosa puedo, puedo comparar que el fierro, el fierro liner es mucho mejor que el pituférrimo? Otra cosa muy importante es el poder, la fuerza en, 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 en motores. El, el, el pituférrimo, na, para nadie era un secreto. Yo siempre les dije, ya me tiraba aceite, ya estaba viejito, el, 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 el motor ya no era nuevo. No estaba ni, ni, ni cerquitas de ser nuevo, 2005, pero, eh, me, eh, ya la fuerza no era igual. Yo lo comparé, lo comparé junto con este, y la fuerza ya no es la, no era la misma. Ahora que tengo yo este camión, puedo comparar la diferencia en fuerza de camión a camión. Cuando tenía el pituférrimo, pues era el único camión que yo tenía, a mí se me hacía, pues ya estaba como quien dice normalizado en mí. Que ese camión así estaba, y que quizás todos eran así. El gasto de diésel también es bien diferente, raza, comparando el pituférrimo con este. Este me, me, me da dos millas aproximadamente arriba de las que me daba el otro, haciendo una diferencia abismal en fuerza de motor y en gasto de diésel. Es una verdadera belleza. Eh, ¿qué otra cosa podría venirseme a la mente en cuestiones de, de que este es mejor que el pituférrimo? Yo creo que la visibilidad estaba igual, los espejos estaban igual. Eh, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Suspensión chulada, pues yo creo que esos son los más, los más, mmm, remarcados, las cosas que más me remarcan y que más puedo notar diferencia en cuanto a diferencia de camiones. Obviamente, vuelvo a repetirles para que no se les olvide a ustedes ni a mí, que aquel era un dos mil cinco y este es un dos mil once. ¡Mucha la diferencia! ¡Demasiada! ¿Qué cosas también puedo sentir que me gustan más? Lo que es el interior. El interior me encanta de este camión, es mucho más bonito que el del pituférrimo, obviamente, por lo, por lo más nuevo que es este camión. Este me hace mucho más bonito, se me hace mucho más limpio, mucho mejor. Me encanta, me encanta y me encanta. Eh, otra cosa que, 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 que me gusta es el piso. El piso es de vinil, o sea, como de plástico y está bien suave y bien bonito. El del pitomer, el del pituférrimo también estaba bonito, pero el color era un plomo, un plomito, grisecito y no me gustaba. Este es negro, iren, déjense los enseño también, para que ustedes lo vean, iren. Es negro, negro, entonces, ahí eran mis chanclas. Es, es negro, ya metí tierra porque ando en el mantenimiento. Este es negro, negro y ese color me gusta bien mucho. Me encanta ese color mucho más que el grisecito. Esa es otra de las cosas que me encantan acerca de este camión, en diferencia con el pituférrimo. Bueno, pues yo creo que ya sería todo, pero también hay que destacar una cosa muy importante, que para, para mí, en mi gusto, el pituférrimo se miraba más bonito de fuera. O sea, estoy hablando de mi gusto, el pituférrimo se miraba mucho más chulo que este por fuera. Cuando tú, cuando yo, cuando yo tiraba mis, mis, mis tomas con mi celular, se me hacía mucho más atractivo, mucho más bonito el pituférrimo. Quizás será porque le metí cofre, el cofre estaba bien pintadito y pues no se miraba, o sea, se miraba bien bonito, tenía su grío completita, tenía todo completito. Y como pueden ver, para nadie es un secreto, volviendo a repetir lo mismo, que este, este fierro liner, pues tiene la parrilla de enfrente quebrada, no lo he lavado, tiene stickers pegados feos de, 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 de los stickers viejos que traía. Entonces, se ve mucho menos atractivo este que el pituférrimo. Eventualmente, y con la ayuda de todos ustedes que me apoyan, estamos pensando que nos va a ir bien y que vamos a tener dinero para arreglarle todos esos detalles. Pero, como me dijo un compa en el, en los comentarios, y que yo siempre he sido consciente de eso y que es lo que estoy haciendo, hay que arreglarle primero la mecánica antes de meterle detalles por aquí adentro, por allá afuera, detallitos cosméticos. Yo quiero arreglar primero la mecánica y luego después arreglarle los cosméticos para que se mire bien perruchón. Y bueno, raza, pues yo creo que ahí está, punto bueno para el pituférrimo. Otra cosa muy importante, siempre he estado agradecido con el pituférrimo porque, vuelvo a repetirles, y le doy muchas gracias a Dios, de que me dio tres años de mi vida, en los cuales mantuve yo mi familia, le llevé el pan de cada día a mi familia, y compré una trailer 2019, también compré un camión 2011 Freightliner, Cascadia, Fierroliner. Entonces, todo eso salió a costillas del pituférrimo. Estoy bien agradecido con Dios y con el pituférrimo de que me dio tan excelentes resultados. Recuerden que yo siempre les conté en mis videiones, en los videyacios, que el pituférrimo yo lo más lo había comprado para ver si me duraba unos seis meses. Y terminó durándome tres años, bien cuajados. Entonces, hay que agradecerle siempre a Dios y al pituférrimo de que me dieron tan bonito tiempo. También fue el fundador del canal de Empresas Pitufo, de Luis Chafa Videos, Videos Chafas, Fierro Pariente. Entonces, pues, fue pura cajeta, la neta. Yo lo compré con una visión de seis meses, me duró tres años. A ver cuánto me dura este. Yo quisiera que me durara toda una eternidad. Pero seamos honestos y sinceros con nosotros mismos, que nada dura para siempre. Nada es para siempre. Entonces, vamos a sacar lo mejor que podamos de este camión. Vamos a pedirle a Dios que nos dure mucho para que nos dé para otro camioncito y así sucesivamente llevarnos esta batalla de la vida y de siempre proveerle a nuestra familia. Con la ayuda de Dios, gracias a todos ustedes. Que Dios me lo bendiga. Disfruten este video. Ya ha sido para la colección y fierro parientes. Ahí estamos para la próxima.